Escúchame, te tengo algo que contar En mi corazón, ¿quién te quiere hablar? Tengo tantas cosas que decirte Y no sé por dónde comenzar Primero, gracias por estar aquí Cada día en mi vida y poderte enamorar Gracias por la risa, por toda la vida Gracias por estar conmigo y amarme más Quiero explicarte que tengo el corazón enamorado de tu risa Tú eres la razón de que te escriba cada día, vida mía Estas palabritas de amor Eres tú mi ángel, mi amor verdadero Eres la ternura, la pasión y el sentimiento Llegaste y en un momento Juntaste las piezas de un corazón enfermo Eres tú mi todo, mi alma y mi voz Eres la alegría que alimenta al amor Eres quien pinta de colores el cielo Y haces que brille más el sol Segundo, gracias por llegar a mi vida Cuando mal lo pedía, aunque no te conocía Ya sabía que lo ibas a lograr, amor Quiero decirte que busco el momento perfecto en tu mirada Regalarte un beso, todavía recuerdo La dulzura del primero Eres tú mi ángel, mi amor verdadero Eres la ternura, la pasión y el sentimiento Llegaste y en un momento Con mi alma y mi voz Eres la alegría que alimenta al amor Eres quien pinta de colores el cielo Y haces que brille más el sol Me enamoré de ti al momento Cayendo preso del embrujo De tus besos, tu mirada es mi refugio Cuando todo está mal Me salva un abrazo tuyo Gracias por ver el video